Entra ahora y vota en TelemundoPR.com por tu participante favorito ¿Quién lo hizo mejor y pasa a la próxima ronda del Open Talent Show? Está bien reñido, última oportunidad para votar Entra ahora a TelemundoPR.com Y puedes poner tu teléfono en modo foto y ahí automáticamente te lleva a TelemundoPR.com ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién pasa a la próxima ronda del Open Talent Show? Que feo, que horrible cuando se pierde una mascota, un miembro de familia, queremos tanto Y aquí en Puerto Rico Gana, cuando nos llega información sobre un caso como este Siempre vamos a buscar la manera de ayudar Y este es el caso de Dunham, que es un perrito pudor pequeño de color gris Es un perrito que sirve de apoyo emocional a un niño que padece de ansiedad Dunham se perdió en el área de Mariolga en Caguas Si alguien lo ve, no duda en comunicarse con la familia Necesitan a Dunham de vuelta en casa Si lo ven, pueden comunicarse al 939-289-2266 Por favor, si ven a Dunham en cualquier lado No duden en comunicarse con los dueños lo más rápido posible Al 939-289-2266 Ayudemos a encontrar a Dunham, mi gente Que lo que podamos hacer aquí en Puerto Rico Gana, lo vamos a hacer Vamos por una pausa, pero no te vayas Venimos ya mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!